Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no te ame así. Pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Pero no te ame así. Pero no te ame así. 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 No te ame así.